Váyase al libro de los hechos Hace unos días fui a la Argentina Y la noche o el día de las elecciones en la Argentina Para senadores, diputados Y estaba en una reunión bien fuerte Y Dios me dio una palabra tan profética para esa gente Que tremendo cuando Dios habla Pero el Señor me abrió un pasaje Y yo creo que aquí yo no he hablado de eso Porque es muy simple Pero cayó el fuego literalmente La gloria de Dios cayó Y quiero hablarle a usted Del poder de la medianoche Diga al que está a su lado El poder de la medianoche Diga al que está a su lado A la medianoche Ahora mire al otro Al otro lado Dígale a la medianoche Ahora levante la mano Y diga al que está a su lado Estamos cerca de la medianoche Mueva su manita Dígale estoy cerca de la medianoche Alabado sea Dios Mueva su mano Yo no sé hay una unción que me cayó hace días Que no me la puedo quitar de encima Mueva su mano así Diga a la medianoche Dile, dile, dile que está a tu lado Algo te va a suceder a la medianoche Dile has entrado a la mejor hora de tu vida Alabado sea Dios Dígale a la medianoche Alabado sea Dios Todo cambia A la medianoche Dios lo transforma a todo Levante su mano Diga por más oscura que sea la noche A la medianoche Comienza un nuevo día ¿Cuánto dicen aleluya? Diga al que está a su lado A la medianoche Algo va a comenzar Dile, algo te va a suceder a la medianoche Algo va a ser restaurado a la medianoche Algo va a ser respondido por Dios A la medianoche Algo, alabado sea el Señor Te van a cambiar totalmente a la medianoche No importa como hayas llegado a esa medianoche No importa si la situación es bien acongojante Bien difícil Pero cuando llega a la medianoche Alabado sea Dios La Biblia me enseña Que algo, aleluya Dios va a ser Porque comienza un nuevo día Ahora mira alguno Dile yo te profetizo Que comienza un nuevo día para ti Comienza un nuevo día para tu familia Comienza un nuevo día para tu casa Comienza un nuevo día para tu ministerio Ahora levante la mano y diga usted Esta medianoche Algo comienza para mí Algo comienza nuevo para mí Para mi casa, para mi familia Para mi ministerio Diga a la medianoche Alabado sea Dios Diga a la medianoche Prisiones se abrirán A la medianoche Todo lo que me oprime será sacudido A la medianoche Mis verdugos serán controlados Por el poder de Dios A la medianoche Aleluya Dios hará una diferencia Diga el que está a su lado Dios hará una diferencia Con sus hijos A la medianoche Mira el que está a su lado Dile Dios va a hacer una diferencia Con todos sus hijos A la medianoche ¿Cuánto dicen? Aleluya Dice el libro de los hechos Pero viendo sus amos Verso 19, 16, 19 Pero viendo sus amos Que había salido La esperanza de su ganancia Prendieron a Pablo y a Silas Y los trajeron al foro Ante las autoridades Y presentándolos A los magistrados Dijeron Estos hombres siendo judíos Alborotan nuestra ciudad Y enseñan costumbres Que no nos es lícito Recibir ni hacer Pues somos Romanos Y se agolpó Y se agolpó el pueblo Contra ellos Y los magistrados Rasgándoles las ropas Ordenaron azotarles Con varas Después de haberles azotado Mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase Con seguridad El cual Recibido este mandato Los metió en el calabozo De más adentro Y les aseguró Los pies En el cepo Pero ahora lea conmigo Diga Pero a la medianoche Otra vez diga Pero a la medianoche Ahora mira Que está solo Y dice Pero a la medianoche Otra vez grite Con fuerza Pero a la medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Mira que está solo Y le diga Pero a la medianoche Diga Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos Los oían Cuanto dicen Aleluya Entonces Sobrevino de repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Cuantos dicen Gloria a Dios Alabado sea Dios Aquí lo importante Es que dice Que Pablo Y Silas Habían decidido Ir a la oración Pablo y Silas Caminaban En la voluntad De Dios Pablo y Silas Estaban haciendo Lo correcto Pablo y Silas Se habían enfocado En orar Alabado sea Jesús Diga el que está a su lado Estaban enfocados Dile Estaban haciendo La voluntad de Dios Dile lo que les Aconteció Fue porque Estaban haciendo La voluntad De Dios Y cuando ellos Van a la oración De pronto Le aparece Una mujer Joven Que empieza A declarar El espíritu Que la poseía De adivinación Empieza a proclamar Estos son Siervos Del Dios Altísimo A pesar De que estaba Diciendo la verdad De pronto Irritó a Pablo Quien se volvió Para hacer Exactamente Lo que Jesús Dijo Que teníamos Que hacer Con los Endemoniados Echarán fuera Demonios En mi nombre Levante su mano Derecha Y diga Pablo y Silas Estaban haciendo La voluntad De Dios Mira el que está A su lado Dile ellos Estaban haciendo Lo que Jesús Dijo Que tenían que hacer Sanando enfermos Echando fuera Demonios Yendo a la oración Estaban caminando Según la voluntad De Dios Pero de pronto Dice que Pablo Y Silas Se detuvieron Y Pablo Reprendió Al espíritu Que la poseía Y el demonio La abandonó Y de pronto Aparecieron Los que la usaban Para comerciar Y adivinar Y se armó Terrible alboroto Levante la mano Y diga Cuando tú haces La voluntad De Dios Alabado sea Dios El diablo Se alborota Diga El diablo Se levanta Diga El diablo Se pone malo El hígado Del infierno Alabado sea Dios Es sacudido Dice que Que la gente Con la que Comerciaban Con ella Se pusieron mal Y atraparon A Pablo Y a Silas Ahora levante la mano Diga Pablo y Silas Estaban haciendo La voluntad De Dios Diga Estaban trabajando Estaban orando Estaban echando Fuera demonios Estaban sanando A los enfermos Aleluya Mueva su mano Y diga Pero se alboroto El diablo Diga el que está A su lado Pero se alboroto El diablo Dígale Cuando tú haces La voluntad De Dios Cuando tú Trabajas Para Dios Cuando tú Quieres sostener Tu testimonio El diablo Se alborota El diablo Se levanta Alabado sea Dios Porque el diablo Sabe Que es a ti A quien Dios Va a usar Que eres tú El que Dios Va a usar Que eres tú La persona Que Dios Va a levantar Alabado sea el nombre De Dios Ahora si tú Estás siendo usado Por Dios Si tú estás Haciendo la voluntad De Dios En el trabajo En la casa En la sociedad Si estás orando Y estás clamando A Dios Y el diablo Se te viene encima Alabado sea Dios No te acongojes Más bien Levanta bandera Levanta tus manos Al cielo Aleluya Porque Dios Se prepara Alabado sea Dios Para que a través de ti Se abran las prisiones De los encarcelados Cuantos alaban a Dios Aleluya Hay todo un plan divino Cuanto dicen Aleluya Y dice que entonces Se los llevaron Ante los magistrados Y lo que hicieron Fue tratar de salir De aquel apuro Y los mandaron A azotar Vea que tremendo Haciendo la voluntad De Dios Estaban orando Iban para la oración Estaban echando Fuera demonios Estaban sanando Los enfermos Aleluya Y como dice el dicho Tras de cuernos palos Estaban haciendo La voluntad de Dios Pero de pronto Se les alboroto El demonio Aleluya Y todo lo que pudo Hacer lo hizo con ellos Los golpeó Los mandó Meter a la cárcel Y todavía Le dio órdenes Al carcelero Aleluya De que los guardara bien Y que los Haciera Firmemente Al cepo Es decir Estaban en lo último De la cárcel En la En como se llama Máxima seguridad Y les llegó Y les llegó la medianoche Diga el que está a su lado Les llegó la medianoche Ahora dígale Tus victorias O tus derrotas Van a depender De que tú haces A la medianoche Cuántos Alaban a Dios Diga el que está a su lado Cuando te llega La medianoche Aleluya Todo dependerá De lo que tú hagas A la medianoche La medianoche Es la hora más oscura Es la hora final del día Es cuando ya nada Pudiste hacer en ese día Es cuando ya no tuviste Control de nada Es cuando lo que se te vino Encima No lo pudiste manejar No lo pudiste controlar Pero cuando llega La medianoche La esperanza Aleluya Asoma Porque un nuevo día Comienza Cuánto dicen Aleluya Diga el que está a su lado Y Pablo y Silas Entendieron Que era la medianoche Cuando Dios cambia las cosas Y ellos decidieron Alabar a Dios Decidieron hacer oraciones A la medianoche Cuántos alaban a Dios Y la historia dice Que cuando la medianoche Llegó Ellos hacían oración Ellos hacían alabanza Al Dios del cielo Y de pronto En los cielos Algo se detuvo Cuántos alaban a Dios Diga Diga el que está a su lado Algo se detuvo en el cielo La orden del cielo Fue silencio Que hay algo Que está sucediendo A la medianoche Allá abajo Aleluya Pablo está orando Silas Y Pablo Están cantando himnos Me están alabando En el cepo Me están alabando Encarcelados Me están alabando Azotados Me están alabando Cuando el pago Por hacer mi voluntad Por echar fuera demonios Por cumplir con la oración Fue la desgracia Fue el golpe Fue la cárcel Pero ellos han tomado La decisión De alabarme A la medianoche Así que el cielo Alrededor de ti Alrededor de ti Con cánticos Y con danzas Y dicen Que cuando Pablo Y Silas Estaban cantando A la medianoche Aleluya Entonces el Dios Del cielo Aleluya Cuyo trono Está en los cielos Pero también El estrado Está en la tierra Dios empezó A moverse Dios empezó A alabar Dios empezó A danzar Perdón En la canción De Pablo Y algo se empezó A estremecer En el suelo Levante la mano Y diga que está a su lado Cuando tú comienzas A alabar a Dios Cuando tú alabas A Dios En la medianoche Algo sucede En el cielo Dios se pone De pie Dios mueve Sus pies En danza Y en regocijo Aleluya Y la tierra Es el estrado De sus pies Algo se sacude Cuando Dios Es tocado Algo se estremece Cuando Dios Aleluya Es alabado Algo Entra en Terremoto Cuando el Dios Del cielo Es adorado Levante la mano Y ese terremoto Sacudió Todo aquello Que ataba a Pablo Todo aquello Que ataba a los prisioneros Todo aquello Que los tenía metidos En el cepo En el lugar Más profundo De pronto Todas las prisiones Se abre Y el verdugo Se dobla a sus pies Y viene a Pablo Y dice Varones Que debo hacer yo Para ser salvo Profecía Porque me están dando ganas De predicar Y el tiempo no me da Levante su mano Todo aquel Que se encuentra hoy En su medianoche En la medida Que comience a alabar Al que está sentado En el trono Todo lo que lo oprimía Todo lo que le traía aflicción Todo lo que le traía desánimo Tristeza Congoja Escasez Carestía de algo Será sacudido De una manera tal Aleluya Que nada De lo que el diablo Haya usado Para quitarte el gozo Para quitarte la paz Para quitarte la bendición Podrá permanecer en pie Porque será derribado Aleluya Por la lanza Del Dios del cielo Los ángeles Del Dios viviente Se moverán Y destruirán Todos tus enemigos Ellos serán puestos Aleluya Bajo la planta De tus pies Y todo lo que estaba cerrado Todas las puertas Las que estaban cerradas Todo lo que parecía Prisionarte Todas las prisiones A veces en la mente A veces en el cuerpo A veces en la economía Toda prisión Será abierta Por el poder de Dios Porque estamos A la medianoche Secreto de predicador Nunca aceptes la idea De que el diablo Ganará una sola batalla Vuelvo a decirle Secreto de predicador De experiencia Nunca aceptes el hecho De que el diablo Te ganará una sola batalla Porque en la biblia No hay programado Para ti Ni para mí Ni una sola derrota En las manos del diablo La única cosa Que tú tienes que saber Cuando arrecia la lucha Es que tal vez Ya no estás A las doce del día Donde todavía Se ve claro Sino que has entrado En el tiempo Más oscuro Pero es cuando La demanda del cielo Es Que tú harás A la medianoche Dependiendo De lo que hagas A la medianoche Así será Tu nuevo día Yo sé Cuando llego A la medianoche Usted ha sabido Cuando han llegado A la medianoche Mario tú has sabido Cuando llegó A la medianoche No hay control No se puede hacer nada Parece que todo se escapó Parece que lo que Pensaste hacer Se te fue de la mano No hay posibilidad De nada Se acaba el día Pero es a la medianoche Cuando Dios Interviene En medio De tu alabanza En medio De tu oración Levante su mano Continuaremos La próxima semana Pero todavía No nos vamos Solo levante su mano Tarea En esta semana Busque todos los pasajes De la Biblia Donde habla A la medianoche Y usted verá Que Dios actúa A la medianoche Cuando parece Mueva su manita Y sabe Sabe que es la medianoche Hermano Es cuando Parece Que perdiste Es cuando parece Que tu enemigo Te atrapó Es cuando parece Que todas tus fuerzas Se redujeron a cero Es cuando Es cuando miras Tus pies Atados al cepo Con grillos Con cadenas Con prisión Si me muevo A la derecha No hay paso A la izquierda Tampoco Al frente Menos Atrás Tampoco Para abajo Ni para arriba No hay salida Solo hay una salida Alabarlo A la medianoche Aleluya Que le aplauda Al que alguna vez Estuvo En la medianoche Y sabe De lo que estoy hablando Que le aplauda Al que alguna vez Estuvo Un minuto Para las doce Y canto Y algo pasó Que lo alabe Aquel que estuvo A la medianoche Y cuando canto Todo Lo que lo atacaba Y todos sus enemigos Fueron estremecidos Aleluya Y fueron derribados Cierre sus ojos Los meses que vienen Los años que vienen Para el mundo Serán mejores En algunos lugares En otros peores En otros no cambiarán Pero para los hijos De Dios Siempre Será unir De gloria en gloria De victoria en victoria Y es ahí Donde tenemos que aprender Que las armas De nuestra milicia No son carnales Sino que son Poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Toque su medianoche Hermano Tóquela con la mano Sea sensible A esa medianoche A esa oscuridad O a esa soledad O a esa carencia De trabajo De dinero O a esa tristeza Sea sensible Porque a esa tristeza Y a esa carencia Y a esa falta Económica Le está llegando Su final Le está llegando La medianoche Y algo te va a suceder Glorioso Padre yo Profetizo Sobre este pueblo Y profetizo Sobre el pueblo Que ve Que hemos entrado En la medianoche Estamos a punto De oír El tic tac Del reloj Que dice Doce de la noche Que indicará El comienzo De una nueva estación Indicará el comienzo De una nueva temporada De un nuevo mes De una nueva semana De un nuevo día Porque ineludiblemente A la noche Por más oscura que sea Le sigue La madrugada Y el amanecer Yo anuncio Tu nuevo amanecer Pueblo Anuncio Sobre ti El nuevo amanecer De Dios Familia Anuncio Sobre ti El nuevo día De Dios Declaro Que las cosas Cambiarán Que si alguien Ha estado muy bien Estará mejor Si alguien No ha tenido Necesidad de nada Menos la tendrá Que el que ha sido Prosperado Será sobre prosperado Que el que ha sido Bendecido Será sobre bendecido Que el que ha sido Fortalecido físicamente Será sobre Fortalecido Como Como si fuerza Del búfalo Vinieran Sobre mujeres Y hombres Aquí Para fortalecer Su vida Si algo no han dado Bien Hasta ahí llegará Si algo no funcionó Hasta ahí llegó Su noche Acabó Y comienza Tu nuevo día Solo Aleluya Levante sus manos Y dele un super Aplauso Al Señor Y bienvenido Al equipo De los que no le tienen Miedo A la medianoche Que el que no le tienen Aplausos 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 Aplausos